Hola amigos, soy Frumfeniras de Salónate aquí una vez más Amigos, en el día de hoy les traigo un video muy interesante Finalmente ya se dieron cuenta en el título de que se trata Como podemos regresar un paquete no deseado O algo que encargamos sin darnos cuenta Algún producto que encargamos equivocadamente En Amazon, yo ahorita voy a aprender también Así que todo lo que va a pasar ahorita en ese momento Es algo que lo voy a hacer por primera vez Así que quedate en el final del video Para que aprendas realmente como devolver un paquete Para que de esa manera puedas recuperar tu dinero Y no lo dejes por ahí tirado Algo que posiblemente nunca vayas a usar Les voy a contar brevemente lo que pasó con este paquete Yo recientemente acabo de agarrarle Una iPad a mi hija para la escuela Y entonces obviamente como es una niña ¿Ven lo que les digo? No puedo dejar la tableta Así de la nada, así como se la pasa brincando Como animalito todo el día Es capaz que la va a quebrar muy rápido Entonces le encargamos el cobertor de la tableta En sí y también el protector del vidrio Pero No me fijé, sinceramente No me fijé en el tamaño de la tableta Y encargué el tamaño equivocado Entonces no le quedaba Porque este paquete que yo encargué O este protector era muy pequeño La tableta es un poco más grande Entonces tenía que encargarle el tamaño adecuado Me metí a la aplicación de Amazon Y me puse a investigar como puedo regresar el paquete Y entonces ahorita lo que voy a hacer es Más o menos explicarles Como ya tengo ya la orden La petición metida de regresar el paquete Entonces lo que voy a hacer ahorita es más o menos Como volver a hacer el proceso Yo voy a estar grabando la pantalla de mi teléfono Para que ustedes puedan observar más o menos Cómo es que va Primero lo que tienes que hacer es Entrar obviamente a la aplicación de Amazon Entras a la aplicación de Amazon Te vas a meter donde dice tus órdenes En este caso está en inglés Es your order Tus órdenes Y vas a presionar en la orden O el paquete que te gustaría regresar El paquete no deseado Entonces acá en la pantalla Ya pueden darse cuenta Que dice return started Que ya empecé el retorno de los aparatos Entonces vamos a ver para ponerlo ahí Voy a hacer el procedimiento En otra orden que ya hice Que fue la que fue del tamaño correcto De la tableta Porque me tocó comprar otro Que si era tamaño adecuado para la iPad Bueno entonces Te metes en la orden Que te gustaría regresar ¿Verdad? Y vas a ver Te van a aparecer todos los precios Y en la parte de aquí Donde dice Necesitas ayuda con algún aparato Ahí te da la opción De return Or replacement items Que significa en español Regreso O reemplazar tu producto Y acá te está preguntando Te hace como una especie de encuesta ¿Por qué te gustaría retornar O devolver el producto? Entonces acá No lo puedes poner Ya no lo necesitas Lo compré por error O el producto está dañado Cualquiera que sea tu razón Pues ahí la vas a tener Te voy a poner por ejemplo Lo compré por error Dice Bad by mistake Ok Y acá te dice que Si tú quieres Te puedes poner un comentario Como una media explicación Lo regresas Y ya luego le pones continuar Ok Le pones continue Y entonces acá luego te aparece Y te dice Este ¿Cómo lo podemos hacer correcto? Esta es como una pregunta Que te está haciendo Y te está diciendo que Acá te dice que Que el estimado De cómo se va a regresar El dinero A tu tarjeta Con la cual compraste El producto Que puede tomar Entre 2 a 4 horas Después de recibir el producto No cuando tú lo entregas No cuando tú decides regresarlo Sino después Que ya lo tienen en la mano A más de 2 a 4 horas Se tarda para que pueda recibir el producto Ok Le pones continuar Acá te da varias opciones Acá te muestra En varios lugares Donde tú puedes ir a dejar El producto Puedes regresar con la misma caja O puedes simplemente regresarlo Sin la caja nada más En este caso No lo voy a continuar ahí Porque yo ya tengo ya El retorno Ya lo tengo El retorno listo Puedes regresar a un lugar A una tienda que se llama Calls O una tienda de Amazon O una tienda de UPS Después de que tú le pones Confirmar el retorno Ahí te va a dar Unas opciones De las tiendas Que están más cercanas A tu dirección A las cuales tú Puedes ir a dejar el paquete Entonces ahorita Quiero que me acompañen ustedes A entregarla Porque la verdad No sé cuál será el proceso allá Que es lo que tengo que hacer Así que Así que acompáñenme Para ver Cómo entregamos este paquetito Let's go Chéquense cuántas bolsas De mascarilla Chequen Estamos a 14 minutos De la tienda Entonces como les estaba platicando Ya que te confirman Que si aceptan tu retorno Y todo Te dan una fecha de límite Para que puedas regresar el producto Si no lo regresas En ese tiempo Se te cancela Obviamente La orden de regresarlo Y pues vas a perder tu dinero Ahorita que llegamos Ahorita que lleguemos a los parqueos Ahí les voy a mostrar Cómo es el procedimiento Voy a tratar de grabar Todo lo que pueda Vamos a ver qué tal Miren esta de acá Cerca que está acá a mi costado Es la bodega de Amazon Como pueden observar aquí Está clarito la dirección Donde lo vengo a dejar Y me dice que Acá me especifica Que todos los productos Deben ser entregados Antes del 2 de octubre Si no se cancela Acá está el nombre De las cosas que estoy regresando Y este es el código R Que adentro me van a escanear Entonces dada la circunstancia Creo que voy a tener que dejarlos Por aquí Voy a grabar ahorita Lo más que pueda Con mi teléfono También no puedo grabar Todo adentro Porque claramente Voy a necesitar mi teléfono Para que puedan escanear Mi código R Que me mandaron Para poder regresarlo Pero voy a grabar Todo lo que pueda Mascarilla lista La que agarré Cuando fuimos A la Regina Tower Eso fue bastante rápido De volar Te escanean Lo que viene siendo El código R Y después Te lo meten En una bolsa Te checan los productos La cantidad de productos Y ya Menos de un minuto Y Choco Plus Ready to go Ok La verdad Que es súper sencillo No me tardé Ni siquiera Tres minutos Solo te piden El código R Te lo escanean Lo ponen A través de un vidrio Obviamente Por todas las medidas Que están tomando Sanitarias Del colonogro Te lo ponen Agarran Agarran los paquetes Lo checan Te preguntan Si quieres la caja O no Si no La entregas Ya No tienes que firmar Nada Porque ya toda la información Está en el código R Si estás aprendiendo Algo de este video O aprendices algo De este video Dándonos un me gusta Y suscríbete Para que sigamos creciendo Y sigamos expandiendo Esta familia Que va a ser muy grande Algo que olvidé mencionar Es que Puedes también Si tú quieres Por ejemplo Si vives largo O largo De alguna tienda Donde puedas ir a dejar El producto Es que tú puedes Pagar un cargo extra A mí me parecía La opción De pagar unos Como 7 dólares Para que el UPS Pueda pasarlo A recoger a tu casa Y ellos Hacen la entrega por ti Pero pues yo Como estoy acá Cerquita 15 minutitos Para pagar 7 dólares Solo por eso En el pastel Bueno amigos Entonces Vamos a dejar Este videito por acá Si les gustó Deja tu me gusta Y recuerda Si es la primera vez Que estás aquí En nuestro canal Te invito Que realmente Que te suscribas Y prenderle la campanita Para que siempre seas De los primeros En ver nuestro video Y pues nos vamos A estar mirando pronto En unos cuantos días más Con un nuevo video Cuíratelo Lavatelo Y let's go Bye 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 Chau